Te llamo, te llamo Te llamo, te llamo Te llamo, te llamo Llevo varios días buscándote, extrañándote Pensando que cuando volverás a ser mía Y en tu cama con quien dormías, bebé Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, quién diría que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, quién diría que me enamoraría de ti Sigo pensándote, imaginándome Que estás tocándome y provocándote Hay secretos en mi habitación Loco por volver a verte Y recordarte como te hago subir al cielo Dos cuerpos, una sombra y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas y aparecen en mis sueños ¿Quién diría que entre tantos soy tu dueño? A ver, no te esfuerces con soñarlo El fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarnos Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, quién diría que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, quién diría que me enamoraría de ti Los recuerdos en tu cuarto te dejan dormir tranquila Tantos momentos yo sé que no los olvidas Sé que duermes con mi camisa en tu piel Si se le ve el olor búscame otra vez Si me preguntan por ti no sé qué decirles Pues lo que conocí de ti es confundible Tú sabes la verdad no te quiero ofender Como lo haces vuelvo a perder Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarnos Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarnos Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, quién diría que me enamoraría de ti Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, quién diría que me enamoraría de ti Solo mía, maluma el capitán Yandel La leyenda, el pretty boy baby, maluma Pronosticado, millones de views Jajajaja Kevin ADG, channel genio baby Y el candy La sensa Haciendo música por el mundo Solo mía, solo mía, solo mía He, 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 baby He, 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 yeah Gracias por ver el video